5 fábulas clásicas en 5 minutos 1 La dama de las castañas Era 1900 y paseaba solitaria una joven dama con el corsé muy prieto Tanto le apretaba que decidió aliviarse como si nada Toma castaña Toma castaña Toma castaña De pronto, captó una presencia cercana con la que quiso disimular de buena gana Un caballero de buen porte que fijamente la miraba Caballero, ¿lleva mucho tiempo en mi compañía? Desde la primera castaña 2 La fábula del zorro y las uvas Había una vez un zorro que tenía mucha hambre Caminaba por el bosque en busca de algo para comer Cuando vi un racimo de uvas tentadoras El zorro se acercó al racimo y trató de alcanzarlas Pero las uvas estaban demasiado altas Y el zorro no podía llegar a ellas Cansado y frustrado El zorro masculló que las uvas no merecían la pena Que estaban verdes y agrias Y así el zorro se alejó Fingiendo que no le importaba El dilema del monje budista Cierta vez un monje budista meditaba sentado al borde de un lago Numerosos peces saltaban en la superficie del agua El monje, contrariado por la molestia, decidió cambiar de sitio y se instaló en lo profundo del bosque En lo profundo del bosque, el canto de los pájaros perturbaba su meditación Pájaros y peces rompían constantemente su concentración Aquello era demasiado Por eso entró en cólera y decidió matarlos a todos y comérselos Primero los peces Luego los pájaros Pero tuvo una grave indigestión y cayó enfermo Entonces tuvo una revelación Es inútil intentar huir de los ruidos del agua o del canto de los pájaros La perturbación viene de nuestro espíritu No podemos escapar de nuestros problemas internos Huyendo de los estímulos externos Debemos enfrentarlos con serenidad y sabiduría La fábula de los dos sabios De Calderón de la Barca Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba Que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo Y cuando el rostro volvió Halló la respuesta Viendo Que otro sabio iba cogiendo Las hierbas que él arrojó 5 La fábula del calvo y la mosca Cierta vez Un calvo recorría la campiña Con la cabeza al descubierto Quiso el destino Que se cruzara con una mosca impertinente La mosca le picó en la calva Y éste, queriendo matarla Se dio un fuerte golpe en la cabeza La mosca quiso entonces reírse de él Le siguió volando alrededor para molestarlo Y siguió picándole en la calva El calvo clamó al cielo por tanto atrevimiento Finalmente, viendo lo que pretendía la mosca El calvo la señaló con furia Aunque me dañe y me enfade Fácilmente me perdono a mí mismo Pero a ti, despreciable insecto Me alegraré al matarte Por más que me dañe a mí mismo Cuidado con los enemigos que te buscas Ya que las ofensas pocas veces quedan sin castigo La mosca puñetera Una mosca puñetera Se cago en la carretera Pim-pam-pum-fuera 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 Pim-pum-fuera Gracias por ver el video.